Que más amigos, aquí les traigo un video donde vamos a jugar Contact Wars Que es el juego de guerra que les iba hablado en el video pasado de Minecraft Y la verdad este juego trae unas gráficas fantásticas Esto, esta es como la tercera partidita mía nomás, no soy tan pro Casi no entiendo algunos tipos de juegos que trae Entonces vamos a ver como nos va si señores Soltanos el arma tío que estamos, que nos damos plomo Y vamos a ver por ahí si señores, a ver quien nos sale No me voy a arriesgar tanto porque si no me cogen Llegamos por aquí, por allá, por atrás Oh por dios, como nos mata de un solo tiro No lo puedo creer Esa vaina Yo creo que es el mismo que nos mató Terminó también muerto Uy aquí vemos otro, vamos a llegarle por la espalda No, por dios no lo maté, no lo puedo creer Viene uno por detrás de nosotros creo Corra, corra Corra Uy nos mató Después de tanto que regarla Y pues bueno amigos, esto, opinen sobre el juego Y si alguno sabe más o menos toda la modalidad Necesito que me hagan el favor y me expliquen Porque muchas cosas casi no las entiendo Y todo eso Esto, bueno amigos también los invito a que estén pendientes del canal Uy nos mata de otro pepazo Porque también voy a subir una serie De FIFA 14 de carrera de jugador Donde se viene el nuevo Maradona Si señores como lo están escuchando Pero esta vez será colombiano Iniciarán la liga colombiana Por supuesto Vamos a ver por aquí Vi a otro O muerto tío Has muerto Aquí tiene que haber otro Cuidado, cuidado, cuidado La verdad no me ha ido tan mal No me ha ido tan mal Me está yendo de maravilla también Uy nos quedamos quietos Como unos pinches boludos Y nos han matado Vamos a ver de que posición vamos Y de tercero Si señores Y eso que es Tan solo mi tercer partidita Cada vez vamos agarrando Además el tiro Como decimos aquí Y vamos a ver Que por aquí Vi a uno que me estaba disparando Oh Este man La tiene montada Siempre me mata Este chaval Pero claro que tiene Una severa armota Entonces Pues tiene toda la de ganar Porque esta es la que nos da el juego La que nos obsequia O sea la más mala Vamos a ver por aquí Mandémonos Por detrás Por detrás Si señores Ahí lo vimos Uy por dios De nosotros No No lo puedo creer Era mío Por dios Era mío Pues Por ahí Un saludito Para Uy me lo quitaron Por dios Era mío También Un saludito Para Jeremy Que Por ahí me comentó El nombre De un juego Que Que Era muy Bacano Y eso Y que Podía subir Oh Que Pinche Boludo Boludo Entonces Por ahí Estaré Mirándolo A ver si lo descargo Para traerles Esa serie También Y todo eso Y amigos Espero que Le estén gustando Y que me apoyen Con los likes Que animal Soy Que animal Que animal Que animal No sé Cómo se da Cacha Y nos han matado Con una Pistolita De cuarta Oh Por dios Pues si ven Amigos Que no soy Tan pro Que digamos Porque Porque Pues Como les comenté Hasta ahora Estoy empezando A jugar Eso Muere Como un Bill Como una Bill Rafa Y mandemos Por aquí Pues amigos También Este juego Se puede Creo que Se puede Jugar Crear Una partida E invitarlos A ustedes Los suscriptores Y a mis amigos A que Juguemos Una partidita También Igual que Minecraft Uff Han matado A este chaval Vamos a ver Por aquí Si señores Por aquí Hay uno Llegámosle Por detrás La verdad En este juego No se puede Correr Entonces Es lo que Más o menos No me ha gustado Porque O sea Es un poco Lento Porque es Solo caminar Entonces Falta eso Como de Correr Pero la verdad Me pareció Fantástico Este juego Me ha gustado Muchísimo Por sus Por sus gráficas Uff Como nos mata De una No lo puedo Creer Y por aquí Está Vamos a ver Esto Muere Como una Bill Muere Como una Bill Si señores Vamos a ver Uy Aquí viene Uno Corra Corra Nos han Matado Vamos a ver Si por aquí Hay alguien Miremos A ver Ya 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 te vi Chaval Ya te vi Uy Espera 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 Que llegó Otro Estapo Por aquí Tiene que estar Por aquí Por aquí Miramos Por detrás Que no venga Nadie Y si Señores Pues aquí Estamos En la Guerra No nos ha ido Tan mal Ey Por aquí Vamos a ver Mío Oh Salió Oh Salió El que no La tienes Montada Uff Yo creo Que me la puso Una cabeza Si señores Porque nos Mató De un solo Pepazo Ey 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 Wow 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 Fantástico Aquí hay otro Uff Nos han vuelto A matar Pero no vamos Tan mal Como les dije No vamos Tan mal Vamos a ver Por aquí Que si Corra 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 Me vi No alcanzábamos a reaccionar ahí Y pues nos han matado Lo mandamos por aquí Esta pista la verdad no la había jugado Y si señores si acabo la partidita Y quedamos de tercero No estamos tan mal Hasta ahora tengo Nivel 2 Osea soy un no prácticamente Pero No me he dejado partir el orto Y bueno amigos nos vemos en el próximo Espero que les haya gustado Y espero que les empiece a gustar Mi canal Y no se olvide suscribirse ni comentar Chao nos vemos en la próxima